El libro de Job Job tomó la palabra y dijo Tengan compasión de mí, amigos míos Tengan compasión de mí Pues me ha herido la mano del Señor ¿Por qué se ensaña contra mí? Como lo hace Dios Y no se cansa de escarnecerme Ojalá que mis palabras se escribieran Ojalá que se grabaran en láminas de bronce O con punzón de hierro se esculpieran En la roca para siempre Yo sé bien que mi defensor está vivo Y que al final se levantará a favor del humillado De nuevo me revestiré de mi piel Y con mi carne veré a mi Dios Yo mismo lo veré y no otro Mis propios ojos lo contemplarán Esta es la firme esperanza que tengo Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Escúchame Señor que te llamo Ten piedad Responde Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Del santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor Otros setenta y dos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir Él Y les decía La miez es abundante Y los obreros pocos Rogad pues al dueño de la miez Que mande obreros a su miez Poneos en camino Mirad que os mando como corderos En medio de lobos No llevéis talega Ni alforja Ni sandalias Y no os detengáis A saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos vuestra paz Si no volverá a vosotros Quedaos en la misma casa Comed y bebed de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo Y os reciben bien Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya Y decid Está cerca de vosotros El reino de Dios Cuando entréis en un pueblo Y no os reciban Salid a la plaza Y decid Hasta el polvo de vuestro pueblo Que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos Sobre vosotros De todos modos Sabed que está cerca El reino de Dios Os digo que aquel día Será más llevadero Para Sodoma Que para ese pueblo El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios